Muy buenas chicos, antes de que empiece el vídeo de hoy os informo rápidamente que este domingo 26 voy a estar en la Gamergy Un evento que hay en Madrid, en el IFEMA, en el cual pues hay un evento de competiciones, de diferentes juegos y demás Y que también podéis ir a jugar Nada chicos, era para informaros de que voy a estar allí, de que si alguno de vosotros va y digamos me ve y tal Pues si queréis podemos estar allí un ratito, un par de saludos y demás Nada chicos, era solo eso, avisaros rápidamente de que voy a estar allí este domingo 26 todo el día Y que si me veis por allí, pues que no dudéis en saludarme y allí estaremos, ¿vale chicos? Nada más, que disfrutéis el vídeo Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Grand Theft Auto En el vídeo de hoy chicos, como habéis visto en esta pequeña introducción y en el título Voy a traeros un vídeo el cual os va a resultar muy, muy agradable ver, ¿no? Ya que he encontrado una pequeña parte del significado del mural de Grand Theft Auto San Andreas Ese mural que vimos hace unos vídeos atrás y que realmente a mi opinión tiene mucho que ver en el misterio de GTA V Con mis líneas de investigación que estoy llevando Y como no, quería dar un gran saludo a Sparramadux, tenéis un canal en la descripción Por ayudarme tanto en la investigación Y como no, a todos y cada uno de vosotros por aportar tantas ideas en los comentarios Y gracias a ello facilitarme la búsqueda para seguir avanzando Ahora sí chicos, vamos a comenzar Y es que como habéis visto en la introducción y los que hayáis visto el vídeo anterior Bueno, unos vídeos anteriores que subí Sobre que GTA San Andreas y GTA V podían estar unidos por un mismo misterio Pues seguramente sea así chicos Como estáis viendo en pantalla Esto que estáis viendo es una de las partes que se ve en este mural de aquí de San Andreas, ¿no? El cual es muy importante en el vídeo de hoy y ahora os explicaré por qué Quiero que os fijéis como justo en el centro, ¿vale? En la parte del centro lo que está representado en el mural Esa cara justo con lo que la acompaña, ¿vale? Quitando el exterior de fuera Esa pequeña cara, pues eso tiene mucho significado para el vídeo de hoy Y es que ni nada más ni nada menos chicos Es un calendario azteca, ¿vale? Sé que en el vídeo anterior decía que era una cara maya No chicos, pido disculpas informándome bien y con la ayuda de Esparra Hemos visto que es una cara azteca, ¿vale? Es un calendario azteca para ser más exactos Y que realmente es muy complicado a la hora de descifrar Obviamente no es eso solo lo que he descubierto Ya que se puede llegar a deducir Aparte de ser un calendario azteca Tiene mucho significado esa imagen, ¿vale? Porque significa cuatro eras de los aztecas Este calendario está hecho desde hace muchísimos años Miles de años podríamos decir Y que realmente, digamos, trae un poco de misterio Ya que en una parte de esa cara os voy a enseñar a continuación Como, digamos, las cuatro esquinas representan cuatro eras Cuatro grandes momentos en la era de los aztecas, ¿no? Como cuatro predicciones Y voy a pasar a continuación a explicaros de qué se trata Y por qué, digamos, tiene esta curiosidad Esta similitud con lo que estoy buscando Y con este misterio Vale chicos, esto que estáis viendo que sigue la flecha Es lo que, digamos, indica este calendario azteca, ¿no? Y son eras, cuatro eras Los cuales, digamos, es lo que representa este calendario Cuatro soles anteriores al quinto sol Que es el que está en todo el medio, ¿vale? Como estáis viendo, así es como se leería esta parte del centro Que está en el mural de San Andreas No, estáis viendo la flecha que se para ahí Y sube para arriba Esos son las eras Lo de arriba a la izquierda Abajo a la izquierda Arriba a la derecha Y abajo a la derecha, ¿vale? Esas cuatro esquinitas es como, digamos, interpreta este pequeño mural Este calendario azteca Es un poco complicado, la verdad Se tarda un poquito en ir descubriendo esto Pero bueno, ha valido la pena Vale, chicos, informando un poco más Para ver cómo se leía el calendario Me he dado cuenta que no es tan fácil como parecía Y como estáis viendo en pantalla Así es como se leería este calendario, ¿vale? Pero luego me di cuenta Y dije, vale, no tiene sentido Porque el calendario en sí no está en el mural Solo está la parte de dentro Con lo cual lo importante de por sí Es la parte de dentro Con lo cual he dicho, menos mal Porque, joder, anda, que no es difícil ni nada Intentar descifrar lo que quiere decir este calendario, ¿vale? Pero investigando un poquito más, chicos Llegando a un par de deducciones E investigando muchísimo Me di cuenta de algo, ¿vale? Y es que resulta que lo que en sí cuenta Lo que habéis visto Son cuatro eras, ¿vale? Como bien he dicho Cuatro soles que antecedieron al quinto sol Que, digamos, es lo que está En medio del calendario azteca de Saqqara Pues bien, chicos Os voy a contar lo que significa Cada cuadrado que habéis visto Con la flecha indicado Lo que puede significar Y por qué lo asocio un poquito con GTA V, ¿no? Porque, digamos, GTA V se ha basado En un calendario azteca, ¿no? Bien, chicos En el cuadrado superior derecho Lo que habéis visto antes Quiero que lo imaginéis otra vez Digamos, representa Un jaguar O sea, tal cual Así lo ponía en la historia En, digamos La historia de este calendario azteca Así lo ponía Representa un jaguar Significa que Tras 776 años La primera era Acabó al surgir De las entrañas de la tierra Monstruos que devoraron A la gente, ¿vale? Significa, chicos Que para ellos Terminó la primera era Del primer sol Cuando, digamos De dentro de la tierra Aparecieron monstruos Que devoraban a la gente En la radio de GTA V, chicos Hay muchas veces Que cuentan cosas Sobre que Hay gente que se ve Como que sale de las cuevas Cosas así, ¿vale? Como cosas mitológicas Por eso lo he asociado un poquito A la izquierda Está el viento, ¿vale? Que, digamos Tras 364 años Vientos huracanados Sacudieron la tierra E hicieron Que los que no pareciesen Se convirtiesen en monos Vale, chicos ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Después de 364 años Después de la primera era Comenzaría esta Que sería la era del viento Que significa Que vientos huracanados Sacudieron la tierra E hicieron que las personas Que no pereciesen Se convirtiesen en monos Como bien sabemos GTA V tiene un animal Muy extraño Que aparece justo En una de las misiones Más importantes Que se llama Alguien dijo yoga Y como sabemos Están los monos Irrepresentados Como bailando al lado de Michael En la alucinación Con lo cual También tiene algo que ver Vale, chicos Siguiendo con la investigación En el cuadrado inferior Derecho se encuentra La cuarta era El agua Digamos que es como Lo anterior de nuestro mundo Vale, que duró unos 676 años Y acabó Cuando los que habitaron Este mundo Murieron, digamos Ahogados por las aguas Y se transformaron en peces Vale, chicos Esto es lo que más Quiero recalcar Como bien sabemos Hemos hablado muchas veces De los unarios en el canal Baroncito también tiene Sus historias y demás Y cuenta sobre que Digamos En GTA V Tienen muy presente El tema de la Atlántida De las personas Que vivían en la Atlántida Que murieron ahogadas Que se hundieron, etc Con lo cual Esta era hace un poco De referencia a eso Las personas que Que murieron supuestamente Aprisionados por las aguas Y se transformaron en peces Vale, chicos Muchos diréis Te falta una era por contar Bien, hay una era Que no está muy Muy seguro de ello Vale, con lo cual Lo pone aquí Lo que estoy buscando Pone que hay una era Que no está muy bien Digamos entre comillas Descifrada De lo que puede significar Con lo cual No voy a inventarme nada Para que luego me digáis No, Cristian Esto no es así No Lo que quiero deciros chicos Con todo esto Lo que quiero comunicaros Es que esto tiene un significado Un significado muy importante Como bien sabemos Las radios En los GTA La radio Esos canales de radio Que hacen programas Y demás Como en San Andreas Que salía Marvin Thrill Diciendo Kiflo Cosas así Epsilon Yo que sé Muchas más cosas Que guardan muchos misterios ¿No? De hecho en GTA V Baroncito demostró Que había una cadena En la cual se oía Como decía Que había que ir Al monte Chiliad Y comprarte una casa Ya que habría Iba a haber un tsunami Cosas así Con lo cual Esto en GTA V Chicos Lo tienen muy presente Por eso digo Que pueden estar Entrelazados Este mismo misterio ¿Vale? O sea Vosotros mismos Lo estéis viendo Sé que es un poco lioso El vídeo de hoy Pero seguro que me habéis Entendido a la perfección Chicos Por muy lioso que sea Si tenéis que repetir El vídeo 50.000 veces Repetirlo hasta que os quede bien claro Y si algo aún así Nos queda claro No dudéis en decírmelo En los comentarios Que intentaré resolveros Esa duda Lo que me quiero referir Es que ese calendario Chicos Ese calendario azteca Que tenemos en el mural De San Andreas Hace referencia A algo importante Como habéis visto ¿No? O sea Cuenta las eras Y tal De ese calendario De los aztecas De las mitologías Etcétera Pero lo importante Es que está representado En ese mural Y en GTA V Tenemos el artefacto El cual hace referencia A los aztecas de nuevo Con lo cual chicos Claramente Lo tenemos conectado ¿Vale? Si hace referencia Por algo es No es por casualidad Ya os lo digo yo Bien chicos No me voy a enrollar Mucho más Espero que os haya quedado Bien claro Y si no os ha quedado claro Repetir el vídeo Lo que haga falta Si no en los comentarios Dejarme vuestra mayor duda Eso sí que sea Una duda bastante grande Para así poder contestarla Lo antes posible Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo una vez más Espero que os vayan gustando ¿No? Estos vídeos poco a poco Y como no Que gracias por estar ahí Siempre apoyando Una vez más Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y como no Pasado mañana O mañana Quien sabe Volvemos a la carga Con un nuevo vídeo Ya al ser verano Quien sabe Si dentro de poco Volveré con el vídeo diario Quien sabe ¿No? Pues bueno chicos Los que vayáis el domingo A la gamers Y espero veros por allí Y poco más Nada Que os haya encantado el vídeo Y en la descripción Tenéis mis redes sociales Un saludo Y hasta la próxima chicos Adiós